En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. La cuaresma es el tiempo de conversión, y hoy el Evangelio nos muestra que esa conversión no es para unos pocos, sino para todos, y especialmente los más necesitados de encontrarse con la misericordia de Dios. Es interesante notar que el texto de hoy nos dice que Jesús salió, y en esa salida se encuentra con Leví, que está sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Leví era publicano, es decir, cobrador de impuestos. Un pecador público, porque lo hacían en nombre del imperio invasor, y por lo general oprimían a la gente con exigencias mayores que terminaban quedándose en sus bolsillos. El encuentro es expresivo. Un Jesús que sale, que está en movimiento, que busca, y un Leví sentado, paralizado en su pecado, muy cómodo, pero cosechando el rechazo de todos. Jesús no solo lo llama, sino que además va a su casa, comparte con él. En este tiempo de cuaresma, Jesús sigue saliendo a llamar a los pecadores, a ser el médico de nuestras vidas paralizadas, a invitarnos a ponernos en camino una vez más viviendo nuestra fe, invitándolo a que venga a la casa de nuestra vida y nos traiga la alegría de su presencia. Es curioso que a veces tude y tema Al pensar que arriesgo tanto al seguirte Ir contigo y darlo todo Oh Señor, oh Señor, hasta el fin He pensado que solo es una aventura Porque sabes, soy capaz de traicionarte De dejarte para siempre por temor El que más confía en mí eres tú Tú me has llamado Me has elegido No soy digno, pero sabes de mi amor Mi corazón Mi corazón se abre para ti Llénalo Señor Porque me quieres Guiaré mis pasos donde vayas tú Llevaré a todos tu perdón Tú me has llamado Por misericordia Te seguiré hasta la cruz Y recemos juntos esta oración Señor, que sales a mi encuentro para levantarme e invitarme a seguirte Que yo también pueda ir hacia quienes necesitan tu misericordia Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Amén 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 Gracias.